7 de cada 10 personas abusan del fallo muscular, quieren ganar masa muscular y abusan de él y no saben cómo optimizarlo y cómo utilizarlo de la forma correcta. Quédate en este vídeo porque de verdad saber esto te va a provocar, bueno al final optimizar todo este proceso y que no cometa este error, ¿vale? No abuses del fallo, te voy a explicar justamente ahora a continuación por qué y utilízalo de la forma más correcta posible. A por ello. Vale, primero quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses y haga una introspección para ti, ¿vale? Quiero que pienses si estás aplicando correctamente el fallo. ¿Estás llegando al fallo? ¿Cómo estás llegando? ¿En qué ejercicio estás abusando de él? Vale, ahora quiero pasarte a explicar un poquito lo que dicen algunos estudios sobre esto del fallo, si realmente se debe de abusar de él, es bueno, es malo, etc. Desde la vieja escuela, desde el culturismo antiguo es cierto que se ha abusado mucho de este fallo muscular, pero ¿qué ocurre? Que la ciencia avanza, también la experiencia avanza y poco a poco se está viendo que el no abusar de él y el no ir siempre al fallo va a provocar la misma ganancia e incluso más beneficios porque no te va a perjudicar tanto. Cuando nosotros llegamos al fallo, lo que ocurre es que estamos provocando mucha fatiga, ¿vale? El estímulo es casi el mismo que si nos dejamos una serie, una repetición antes de fallar o ninguna, pero si ya llegamos a ese fallo, vamos a provocar mucha fatiga porque nuestra técnica se ve alterada y al final el estímulo es prácticamente el mismo. Entonces no es necesario llegar a ese fallo, ¿vale? Por eso mismo te digo que según los estudios y según lo que se ha visto y se ha evidenciado últimamente, justamente dicen eso, que realmente el no acercarse tanto al fallo, bueno, el quedarse cerca pero el no llegar a él, el quedarse entre un ril 3 y 0, que serían las repeticiones antes de fallar, ¿vale? De 3 a 0, sería lo correcto para hipertrofia, pero abusar de ese fallo, llegar casi siempre a ese fallo o siempre, aquí ya entra en juego esa recuperación y esa fatiga que estamos generando extra al cuerpo, que esto básicamente es como un vaso. Nosotros tenemos un vaso, si lo llenamos de más fatiga que estímulo, ese vaso se va a desbordar, entonces lo ideal es que en ese vaso metamos lo que nos interesa, que es el estímulo y no generemos demasiada fatiga. Por eso mismo, ten claro esto, ¿vale? Y ahora te voy a pasar a comentar qué fallo y cómo deberíamos de usarlo, ¿vale? Porque aquí también hay un juego y hay dos diferenciaciones entre fallo, ¿vale? Antes de nada, también quiero avisar y quiero advertir de que no nos vayamos a los extremos, porque esto se malinterpreta y al ser humano le encantan los extremos. Pasa de un extremo a otro y al final, pues así estamos, que no conocemos la escala de grises, que realmente todo esto es una escala de grises e incluso una escala de colores y nos vamos a blanco o negro. No, antes de blanco o negro hay una escala de grises, así que vamos a aprovecharla porque justamente en ese punto medio está la virtud. Entonces, con esto quiero decirte que no te vayas al otro extremo y de entrenar siempre al fallo, no vayas a no acercarte ni siquiera al fallo por ese miedo a la fatiga que generes. El fallo de vez en cuando es bueno, ¿vale? Que te lo voy a explicar justamente a continuación, pero no abuses de él. Entonces, justamente eso es lo que te quiero explicar ahora. Básicamente, como habéis visto quizá en anteriores vídeos, lo que es importante y lo prioritario es la técnica, la técnica estandarizada para que el estímulo se focalice en el músculo que queremos trabajar. Una vez dicho esto y una vez tengamos esa técnica estandarizada, lo que ocurre aquí es que cuando nosotros vamos a ese fallo y nos acercamos más a ese fallo, a esas últimas repeticiones, básicamente la técnica se va deteriorando y es normal, ¿verdad? Seguro que te pasa. Pues esa técnica lo que ocurre es que va cada vez a peor. Estamos generando más fatiga y menos estímulo. Entonces, cuando ya esa técnica falla completamente, al final el estímulo en el grupo muscular objetivo es mínimo, prácticamente es muy poco, ¿vale? No se lleva casi nada, porque se lo están llevando otros grupos musculares y la fatiga que estamos generando, intentando hacer más repeticiones es muy alta y esto nos va a repercutir a la recuperación de sesión a sesión. Por eso mismo, aquí lo que ocurre es que si nosotros abusamos de ese fallo muscular, lo que es la fatiga se va a ir acumulando, 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 acumulando y al final ese vaso se desborda, esa agua se cae por los lados, entonces la estamos cagando, por así decirlo, y no estamos optimizando ese proceso. Por eso mismo, aquí quiero explicar una alternativa que es la que a mí me gusta y de la que yo realizaría más para la hora de llegar al fallo y es el fallo técnico, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre fallo muscular y fallo técnico. Justamente lo que tú estás haciendo y lo que hace la mayoría es ese fallo muscular. Simplemente cuando no pueden hacer más repeticiones, pues paran y ya está, ¿vale? Y ese fallo muscular lo que ocurre es que, como estarás viendo en el vídeo, justamente la técnica se desestandariza completamente. En un remo en barra, por ejemplo, lo que ocurre es que continuamente estamos tirando de los erectores, continuamente estamos tirando de esa extensión de columna y esta extensión de cadera, por lo tanto, el estímulo no se está focalizando en el dorsal, que es el músculo que queremos trabajar. ¿Qué pasa aquí? Que si nosotros nos vamos a, como he dicho, a esa alternativa que propongo, que es el fallo técnico, lo que estamos haciendo es parar las repeticiones y parar la serie justamente cuando no podemos hacer más repeticiones porque no podemos mantener la técnica, ¿vale? El fallo muscular básicamente es que, sin importar la técnica, fallas y ya está, pero el fallo técnico es que paras la serie, paras de hacer repeticiones una vez que la técnica falla. Y aquí lo que ocurre es que no estamos generando esa fatiga en exceso, no estamos generando esa acumulación de agua que es fatiga en el vaso para que se desborde y lo que estamos haciendo es optimizar el proceso porque estamos generando una cantidad de estímulo brutal y una fatiga mínima. Además, el principal factor limitante por el que no podemos hacer más repeticiones es el grupo muscular que queremos trabajar, lo que quiere decir que lo vamos a sentir más, lo vamos a pampear más, es decir, va a llegar más riesgo sanguíneo y más reclutamiento de unidades motoras y de fibras musculares y, por lo tanto, se va a llevar más estímulo. Así que, ¿para qué abusar del fallo muscular? Pudiendo tener la alternativa del fallo técnico. También quiero decirte y quiero advertirte que este fallo técnico va a venir determinado de tu nivel. Me explico. Aquí, un principiante, si le exiges que vaya al fallo técnico, seguramente falle en la primera repetición porque la técnica no la tiene estandarizada. Es decir, se ha visto mucho en los principiantes que hacen un pre de banca y van con la barra así medio torcida. Pues, precisamente por eso, porque la técnica todavía no la tiene estandarizada. Todavía la coordinación intermuscular y lo que es la órdenes de tu mente para coordinar y para activar ciertos grupos musculares que son los encargados de realizar esa acción todavía no es lo suficientemente eficiente. Y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que van con la barra así porque están reclutando otras fibras musculares y otros grupos musculares que por eso hace que el movimiento y ese recorrido no sea constante. Entonces, estandarizar la técnica, por eso hago tanto hincapié en esto, es lo primero. Y también tener claro que esta técnica tiene que ser la más parecida de la primera a la última repetición. Cuando ya empecemos a fallar, cuando nuestra técnica ya falle y ya nosotros notemos que ya esa técnica si seguimos haciendo repeticiones se va a desbarajar completamente, cortamos ahí. Eso sería el fallo técnico y también ten claro que, como he dicho, a un principiante no le puede exigir que vaya ese fallo técnico porque no tiene la técnica sentada, no la tiene estandarizada. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es que, justamente cuando empiezas a ser intermedio avanzado, empiezas a preocuparte por este fallo técnico. Un principiante no necesita ni ir al fallo ni técnico ni muscular porque, ya te digo, las primeras adaptaciones que surgen son a nivel de coordinación, a nivel de que tu cerebro envía señales y empieza a coordinar los grupos musculares que quiere que trabaje. Pero, en un principio, no hace falta que te acerques tanto a esos caracteres de esfuerzo alto y tanto a ese fallo muscular. Entonces, un principiante, en principio, no debe de abusar del fallo. Es más, no debe de ir, desde mi punto de vista, casi nunca. Pero un intermedio avanzado ya sí debe de empezar y un avanzado, obviamente, ya tiene que meter esas técnicas avanzadas de hipertrofia como Respouse, Dropset, Super Series, etc. Y, al final, llegar y abusar, sobre todo, de este fallo técnico, ¿vale? Utilizar este fallo técnico de forma frecuente. Pero, ojo, tampoco quiere decir esto que el fallo muscular no se utilice nunca. De vez en cuando viene bien hacer lo que se llama AMRAP, que AMRAP, básicamente, es As Many Repetitions As Possible, como dice en su sigla en inglés. Y, bueno, al final, hacer un AMRAP es, básicamente, ir a saco a hacer todas las repeticiones posibles y esto de vez en cuando, sobre todo en ejercicio analítico, en ejercicios monoarticulares, ¿vale? Como un cul de bíceps, como un cruce en polea, que es más analítico y no un predebanco, un predebanca sería un multiarticular. En este ejercicio analítico, quizá acercarnos más a ese AMRAP y a ese fallo muscular puede ser más eficiente y puede ser más lógico y puede tener más cabida porque en un ejercicio monoarticular únicamente estamos trabajando, como su propio nombre dice, una articulación y, por lo tanto, un grupo muscular que se encargue de esa articulación. Entonces, la fatiga generada y la involucración de otro grupo muscular es cuando fallamos la técnica es más difícil y es menos, digamos, menos, o sea, al final se ve menos que en un ejercicio multiarticular. Así que, como digo, fallo muscular de vez en cuando puede ocurrir, pero sobre todo en ejercicios monoarticulares y analíticos y, sobre todo, si vas a llegar al fallo de forma frecuente, realiza el fallo técnico, ¿vale? Mueve tres entre un reel, cero, tres y de vez en cuando utiliza ese fallo técnico para ir un paso más allá y para exprimir un poco más esa ganancia y ese estímulo que te quieres llevar, ¿vale? Pero no abuses tampoco de él, ¿vale? Hay que tener cabeza y hay que saber que esto del entrenamiento, pues, no es más, más no es mejor, sino mejor con cabeza es mejor, ¿vale? Esa frase me encanta, más no es mejor, mejor es mejor. Así que utiliza la cabeza y, nada, espero que te haya gustado y espero que te haya servido, que lo aplica a tu entrenamiento y ya te digo, esto va a optimizar tu proceso y va a marcar, pues, eso, que hagas bien y que de verdad te lleve el estímulo que quieres o que te lleves demasiada fatiga en comparación al estímulo que te podrías llevar. Así que aplícalo y nos vemos en futuros vídeos. Espero que te haya gustado y a por ello. Gracias por ver el video. ¡Gracias!